Con esto ya creo que nos estamos yendo para donde están los potros, para allá, para la puerta de la manga. Para enlazar en campo abierto, un liviano salió de punta, ahí está, ahí está, ahí está, ¿verdad? Ahí estamos, de las barreras, de cualquier lado, pero vamos a dar un aplauso a la gente para animarnos a los muchachos. ¡Lindo, lindo lo tiraron! Me quedo pensando en vos, porque es el gaucho Martínez y el otro gaucho te haró. ¡Qué cosa linda, paisano! Yo saco las conclusiones, al ver derboliendo los lazos no muerto la tradición.